Hola familia Supernova, ¿cómo están? Bienvenidas, bienvenidos a mi canal. Esta es Supernova Tarot, mi nombre es Flor. Vamos a hacer el interactivo que tanto les gusta, donde abarca varios temas. Vamos a preguntarle al Tarot qué siente, qué piensa y qué hará al respecto a tu ex en cuanto a esos sentimientos y pensamientos que aún tiene por vos. ¿Tenés las 3 opciones de siempre? Bueno, no de siempre, pero las que más o menos venimos manteniendo. Puedes elegir la opción número 1, Flor de Loto o Tarot o Shosen. La opción número 2, Estrella Azul o Tarot Rider White, viceversa. O la opción número 3, Nefertiti, con la opción de solo Arcanos Mayores de las Egipcias. Así que, bueno, pensá, tomate el tiempo que quieras, usá tu intuición, lo primero que se te venga a la cabeza, el símbolo que hayas conectado, la carta, da igual, porque ahí va a estar el mensaje que te van a enviar tus guías, esos seres ascendidos que tienen para decirte algo, transmitirte algo. Conectá con el mensaje del tarot que se adecúe a tu vida, a la situación que estás pasando y que lo demás vuelva al universo, porque es para otra persona más, ¿sí? También te voy a sacar una calla para cada opción, así tenemos un mensaje privado solo para vos. Bueno, y obviamente, qué siente, qué piensa y qué hará al respecto, es para tu persona especial, bueno, expareja, alguien que estés conociendo, puede ser amigo, amiga, familiar, quien vos quieras conectar y hacer pregunta al tarot, ¿OK? Bueno, vamos con la opción número 1, Flor de Loto. Bueno, arrancamos así de una, con tu mensaje de la calla, del registro acallico. El mensaje es crear. Tiempo de crear un espacio privado para explorar y trabajar sin distracciones de la fuera. Precisas de ese tiempo para recibir mensajes profundos y nuevos aprendizajes. Momento de expandir tus dones a través de la creatividad. ¡Guau! No, 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 súper. Súper, súper. Opción 1 arrancó con toda. ¡Ok! Vamos a preguntarle al tarot. ¿Qué siente, qué piensa y qué da un respeto a esta persona que sigue en nuestra mente? Bien. Bueno. Para los que no me conocen, yo saco las cartas y me tomo mi tiempo para interpretar, así que... Bueno, va a ver. Opción número 1, Flor de Loto, Tarot o Yosén. ¡Ay, me encanta mi tarot y Yosén! Es la mejor adquisición que hice. Bueno, antes de comenzar, voy a invitarte que te suscribas a mi canal, Supernova Tarot en Español en YouTube. Que me sigas en mi fanpage de Facebook, Supernova Tarot. Y para contenido extra también, data extra del universo, tenés mi, obviamente, Instagram, que es supernova-tarot. Te espero por ahí también. Si te gusta la lectura, compartirle a algún amigo o amiga para que también tengan esta data. Y no te olvides de darme tu apoyo con tu like. ¿Bien? Ok. Bueno. ¿Qué se ve en esta opción? ¿Qué siente? ¿Qué piensa? ¿Qué hará? A ver si se ve acción o si hay... Creo que hay mucha chance de una comunicación en esta opción, ¿sí? Yo creo que esa chance por un momento se va porque todavía hay como cierto recelo sobre esta situación, ¿sí? Puede ser que haya sido algo que haya generado muchísima incomodidad. Y claramente ambas partes lo han vivido de manera diferente. Es como que hay una desconexión en cuanto a lo que pasó. O sea, lo que pasó, lo que realmente pasó y toda una desconexión. Porque, bueno, claramente todos tenemos diferentes perspectivas. Esta persona lo vivió muy intenso y está tratando de tomar valor, ¿sí? Como para moverse. Creo que un porcentaje muy alto que hayan elegido la opción número uno van a ver movimiento en lo que va de esta semana, ¿sí? Que más o menos es lo que duran las lecturas que hago para tu canal. Pero claramente, si querés una lectura privada, hágancelada debajo del video, en la descripción. Tenés mi WhatsApp y ahí te puedo pasar las metodologías de lectura que hago. O si querés estudiar Tarot, también lo tenés disponible en, bueno, en la cajita de descripciones. Se ve que esta persona claramente entiende que ustedes conectaron de una manera muy espiritual. Por sobre todas las cosas. Creo que hubo una conexión muy intensa. Entonces, esa conexión se mantiene. Más allá del tiempo. Si hace mucho que te separaste. Esa es la conexión que aún está. Está el easy, ojalá otra vez. Por más que no sea quizás de una manera presente, constante. Pero está como cuando se recuerda a esta persona, ¿no? Eso es lo que me dicen las cartas. Pero, bueno, para un porcentaje va a haber comunicación y hasta, yo creo que una conexión más íntima, ¿sí? Y creo que como consejo te podría decir, si esto pasa, que lo vivas como una experiencia así nueva. No pienses mucho en que esa realidad va a conectar con el pasado. Porque es como que hubo una, así, barrera. O sea, se separa. Son como mucho tiempo que hizo que, bueno, pasara eso. Si es que se separaron hace poco, bueno, es claro que se van a reconciliar pronto, te diría. Yo más o menos trato de enfocar algunos, alguna situación. Es más que nada medio por las lecturas que hago a diario, ¿sí? Bueno, en fin. Esto lo estoy viendo como muy una lectura de expareja. Creo que acá no hay mucha conexión con alguien que estás conociendo. Si es alguien que estás conociendo y elegiste la opción 1, es como que, mira, te voy a mostrar estas 2 cartas. Fuego e intensidad. Esto es lo que vas a tener. Ok, bien. Bueno, opción número 1 espero haber más o menos interpretado todo lo que había para decirte. Vamos a dejar esta carta arriba. La carta del valor. Miren qué hermosa carta. Es súper profunda. Habla de cómo el vínculo tuvo sus momentos, pero resurgió. Bueno, hermoso, hermoso. Bueno, vamos a seguir con la opción número 2, que es la estrella azul. Bueno, esta, esto acá ya, estrella azul, opción número 2, tarot, viceversa. Bien. Confiar. Te pedimos sanar miedos que limitan tu evolución. Intenta comprender por qué te crees incapaz de hacerle frente a lo que sientes como una amenaza. Posees los recursos necesarios para enfrentar aquello que tanto temes. Nosotros allí estaremos. Confiar. Bueno, opción número 2. Super Power, las Akasha, están tirando misiles. Bueno, a ver. Confiar para la opción número 2. Vamos a ver qué dicen las viceversa. A ver si me estoy poniendo de derecha porque después se quejan mis alumnos que se ven mal las cartas. Igual no voy a mandar frente a nadie. A ver, ahí está. Les voy a contar un poquito de mi curso de tarot. Es muy sencillo al sentido de que, bueno, yo te voy a enseñar como yo leo las cartas. Lo básico, obviamente, que, bueno, que son los arcanos menores y mayores de Rider White, que eso es lo que yo enseño. Después tengo PDFs de muchísimos decks, cantidad. Así que si te gusta algo en especial, lo buscamos, lo estudiamos. En fin, así, dinámica. Así que, bueno, te recomiendo. También, obviamente, bueno, ahora no hay un grupo, pero hace poco estaban bastantes en el mismo nivel y había un grupo muy bueno. Y, bueno, te recomiendo también como para que abras tus lazos de conocer gente y meterte todo esto relacionado a la magia, la alquimia, el tarot. Todo es, bueno, apasionante. Te invito a mi grupo de Facebook. Abajo también en la descripción está el link para que entres directo. Observe número 2. ¿Qué veo acá? ¿Qué siente, qué piensa y qué es lo que quiere hacer esta persona? Bueno, déjame decirte que está muy ilusionada, muy triste. Tiene muchas ganas de conectar con vos. Yo creo que esta lectura está recontra basada en algo muy reciente. Si hace poco te separaste o hace poco esta persona se alejó, déjame decirte que esta persona se siente totalmente devastada, pobre, sin voz. O sea, y me salen dos caballos en el área de qué hará, que el caballo es, onda, movimiento ya. Así que es una lectura bastante cerrada a lo que va la respuesta porque qué siente esta persona por vos que te extraña a una banda, que quiere estar con vos, quiere conectar, se siente sola, solo, te extraña, se hace ilusión de que vuelvan a estar juntos pronto. Es como que, uy, no, esto mucho no va a durar así. Y en cuanto a la mente, también, súper claras las cartas, se habla mucho sobre estar triste viendo la situación que vivieron una y otra vez, ¿viste? Cuando te das vuelta a algo y no salís de eso. Bueno, esta persona está así. Se siente que o que lo han pisoteado o que lo han superado y la verdad que mentalmente está como resentida esta persona. Pero esto va a durar nada, nada. Se ve ya en la inmediatez como galopea hacia vos. Este es el caballo de copas. Es una persona que quiere entregarte la copa de los sentimientos para vos, quiere ir a decirte, Tomá, vamos a arreglarnos. Y el caballo es el, bueno, el semental. Los dos son sementales, está claro. Pero el caballo es la acción, el power, o sea, con toda. Bueno, en fin, acá es una lectura de reconciliación de acá la China. Yo creo que igualmente reconciliarse por un tema pasional es heavy, porque te reconciliación, te pasas un buen momento, pero los problemas siguen ahí. Entonces, creo que acá tendrían que tener tipo una charla donde puedan sanar y sanar varios aspectos, ¿no? Pero hay mucha agua en la lectura. Se ve que, bueno, hay muchas emociones y sentimientos que aún tienen. Así que, bueno, la opción número dos salió con toda y acción, por sobre todas las cosas. Dejamos este semental al caballero de copas arriba. Y vamos a seguir con la opción número tres. Y en el anéfer, vamos, anéfertiti todavía. Vamos a ver qué te salió en tu acaya. Bueno, esto ya salió varias veces. Acá ya guía. Ok. Si te andás preguntando qué camino has de tomar, te decimos que sea la senda del amor, de la paz y la tranquilidad. Sopeza cada elección y ve si te aporta calma o tempestad. Debes ir más lento y saborear los frutos de tu arduo trabajo que tu camino claramente te da. Todo que sea de corazón y no desde el ego, depende de ti mismo. Me encanta. Ay, no pusimos esto acá. Vamos a sacar tarot egipcio sobre los arcanos mayores. Con anéfer, titi. Qué siente, qué piensa, qué dan respecto a tu ex en cuanto a esos sentimientos y pensamientos que aún tiene por vos. Me río porque me dejan en los comentarios. O sea, me encanta que me dejen comentarios después de que pasan por moderación. Los leo. Y siempre me ponen que Nefertiti es mufa o que, bueno, Nefertiti siempre te tira la mala, ¿no? Ok. Bueno, vamos con la Nefer. Bueno, a ver, ¿qué dice Nefertiti? ¿Qué dicen tus guías? La opción número 3 con, bueno, tarot egipcio, los arcanos mayores. En el centro de la lectura me sale la carta de la torre. La torre y la justicia. Y estas dos cartas a mí me dicen que esta persona siente que se hizo justicia en su vida. Y que, o sea, terminó la relación o terminó esa situación o lo que fuese porque hubo justicia. Justicia divina, ¿sí? Claramente es una persona que recontra, pasó página, cerró ciclo, está en otra, ¿sí? Se ve acá por las cartas que es una persona que es lo que siente y que ya no siente lo que sentía antes. Sus sentimientos ya cambiaron, ya no lo siente así. Y también es como que esta persona está atravesando ahora o está en pareja con otra persona o está viviendo su soltería, su soledad de manera libre, conociendo gente, tranquilo, sin dar explicaciones a nada ni nadie. Una de esas dos. Creo que es más esa que la de pareja, pero pareja también puede ser, ¿por qué no? Si está en pareja, está en pareja estable, ¿eh? Es una pareja nueva que formó. Todo eso se ve en esta lectura, increíble. En cuanto a los sentimientos, bueno, los ha cambiado, no tiene los sentimientos que tenía por vos antes. En cuanto a los pensamientos, es una persona que se mantiene totalmente firme a lo que decidió. Y en la acción es una persona que está totalmente comprometida en su presente y en el proyecto del futuro. Entonces, no piensa en, no sé, conectar otra vez con vos. O sea, claramente en esta lectura, esta persona por la cual preguntas, está diferente sintonía, en diferente vibración. Dura la nefer, ¿eh? Sí, bien dura. Voy a terminar con esta carta que es la suma sacerdotisa. Creo que es una persona que realmente en su momento te admiro muchísimo. Pero, bueno, eso ya es como que la lectura me dice, es parte todo del pasado, ¿bien? Esa evolución ya está, digamos, aprendido. O sea, como decir, bueno, ya se aprendió lo que se tenía que aprender, ahora hay que pasar al siguiente nivel de evolución, ¿no? Bueno, como que te diría, es obsoleto esta persona ya. Bueno, bien. Lo que acabo de decir sería cómo parar, bueno, obviamente, anexar la lectura en cuanto mensaje para vos, ¿no? Obviamente, una canalización. Bueno, ok. Bueno, opción número 3. Dejamos arriba a... La papisa o la suma sacerdotisa. Bueno, espero que hayas conectado conmigo. Hacémenos saber en los comentarios, como siempre digo. Los leo todos después que mis moderadores ahí se fijan, los que no van. Leo todo, así que, y siempre ahí me gusta todo. Activen ahí las redes sociales, están a full en Facebook. Increíble la cantidad de seguidores, creo que ya estamos por llegar a los 100,000. YouTube también siempre me dan su apoyo. Instagram, muy bueno también. Si todavía no te suscribiste a mi canal, hacelo ahora. Activa la campanita y dame tu apoyo con tu like. Y nos vemos en otro interactivo, muy pronto también en streaming. Hasta luego.